Aplausos ¡Veite! ¡Va a ver, amaneces! ¡Va a la ventana! ¡Va a la clásica! ¡Va a la ventana! ¡Va a la ventana! ¡Va a la ventana! ¡Gracias! 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 No necesitarán de amar, que me acerque a lo que buscaba. No necesitarán de amar, que me acerque a lo que buscaba. No necesitarán de amar, que me acerque a lo que buscaba. No necesitarán de amar, que me acerque a lo que buscaba. No necesitarán de amar, que me acerque a lo que buscaba. No necesitarán de amar, que me acerque a lo que buscaba. No necesitarán de amar, que me acerque a lo que buscaba. No necesitarán de amar, que me acerque a lo que buscaba. No necesitarán de amar, que me acerque a lo que buscaba. No necesitarán de amar, que me acerque a lo que buscaba.